Este hombre escapó de su auto inundado nadando. Este otro fue rescatado por dos personas. Mientras que un grupo de tres salió de las inundaciones en bote debido a la cantidad de agua acumulada durante todo un día de lluvia en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida. La cantidad de precipitación fue tanta que en el aeropuerto internacional había hasta olas en la pista de aterrizaje, lo que llevó a las autoridades a suspender las operaciones hasta el viernes. Y con ello, la cancelación de vuelos y pasajeros obligados a pasar la noche en el terminal y con la angustia de llegar a casa lo antes posible. Cerca de allí, sobre un paso a desnivel, en una carretera, se formó una pequeña catarata. Fue tan intenso el diluvio que en algunas residencias el agua subió hasta un pie de altura. Sandra León Soler fue testigo. ¿Hasta dónde logró subir el agua aquí? Bueno, mira que llegó hasta ahí y ve, esa es la escalera donde mi yerno se subió al otro lado para ayudar a la muchacha a rescatarla del carro. Chiara Castillo vivió algo similar. Estaba lloviendo mucho cuando se me dio por chequear las cámaras a ver cómo estaba el panorama acá y vi que mi casa se estaba inundando. Ahora trata de sacar el lodo que trajo la lluvia ya que nunca imaginó que unas inundaciones le obligaran a empezar de cero. El alcalde de Fort Lauderdale, Tim Trantalis, declaró estado de emergencia ante la situación. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, solo daño material y consternación que algo así haya pasado en una ciudad conocida por sus playas soleadas. Gracias. Gracias. Gracias.